Por fallas mecánicas de este vehículo Mazda 6 de color negro que salía desde el sector de Camino Real hacia la Circunvalar, cayó aparatosamente al otro costado de la vía. Por fortuna, solo se presentaron daños materiales, puesto que la conductora del vehículo resultó ilesa. La comunidad ha manifestado que en este punto de la vía nacional, varios vehículos han caído ante la falta de señalización.